Yo no dejo que mi polvuela salga sola Para eso está conmigo No estoy ni aicón que se la ande joteando siempre Extraño tanto a mis compañeras de la universidad Me hubiese gustado terminar mi carrera Ahora quiere trabajar Yo no entiendo pa' qué Yo le doy todo, yo la mantengo Me hubiera gustado conocerte Y tenerte entre los brazos Yo no le grito, jamás le grito Lo que pasa es que ella es muy sensible Tenemos tanta confianza Yo me sé todas las claves de redes sociales Incluso hasta la cuenta del banco ¿Por qué no hablé antes? Debería haber pedido ayuda Si yo lo hubiera denunciado Nada de esto hubiera pasado Tú Denuncia Aún estás a tiempo A veces pienso que no debería haber venido a este mundo Es hora de cambiar A mí también me tocó No más violencia por favor Tú Denuncia Aún estás a tiempo Comprometete Digamos todos No al femicidio No a la violencia Amigos de Santa Cruz y los alrededores Zumba Colchagua te invita A este gran evento Ni una menos No a la violencia Este sábado 10 de septiembre A partir de las 12 del día Plaza de Armas Santa Cruz Ven con toda tu familia Grandes sorpresas Y grandes invitados Zumba Colchagua Ni una menos No a la violencia Te esperamos Y es que estoy enamorado En un corazón Amigos de Santa Cruz Cállate Gracias por ver el video.